Fuimos con José María Listorti, que acaba de estrenar Socios por Accidente 2. Hablamos con él de esta comedia y esto nos contaba. Dale. Y ahora que estás con Socios por Accidente, vos te acercás un poco también a ese público. Sí, sí. El nuestro es más familiar, pueden ir más grandes, de hecho hay gente, adolescentes que van, familia, gente de 30. Yo no creo que un pibe de 30 venga con su novia a ver topa, pero sí puede haber Socios por Accidente 2, me parece que pasa eso. Pero sí, los chicos lo disfrutan y se divierten mucho. Más aún en vacaciones de invierno, Socios por Accidente, es como clavado para ir porque es para todo. Sí, sí, es para toda familia, muy divertida, todo lo que pasa en la película, la acción, los tiroteos, sobre todo humor, mucho humor. Contacto con el producto final porque arriesgaste fuerte. Mucho, mucho, estamos orgullosos de la película que hicimos con Pedro.